¿Qué tal amigos? Yo soy Wachout y en el video de hoy vamos a confundir a los carros normales con Uber. Vamos a ver cómo reaccionan. Ahí viene un nuevo. ¿Qué tal? ¿Buenas? Cierra mi puerta, güey. ¿Por qué? Güey, ¿por qué la abres, güey? ¿Qué tiene de que la abra? Májate en buen pelo, güey. ¿Qué tiene de que la abra? Güey, que vergas te cargas, güey, no mames. ¿Cómo de que qué vergas me cargo? Güey, en buen pelo. Eres mi Uber. Bájate, buen pelo. Eres mi Uber. ¿Por qué me voy a bajar? Pero, ¿por qué me voy a bajar? ¿Por qué me voy a bajar? ¿Por qué me subiste, güey? ¿Por qué me voy a bajar? Porque no soy tu Uber y no soy nadie, güey. Yo pensé que era... Es que esto es un aveo blanco, güey. ¿Qué, güey? No es el único. A mí me salía avea blanco. No me interesa a mí tus pedos, güey. Yo vengo por mi novia ahorita, güey. Cállate, buen pedo. A ver, pero ¿me subo atrás o dónde me subo? No, güey, no te tienes que subir. A ver, para confirmar que si eres mi Uber, ¿cómo me llamo? No sé, güey. Yo no sé. No soy mi p***o Uber, güey. Dame mi agua, güey. ¿Cuál pinche agua? Dame mi agua. No te voy a dar ni madres, güey. No tengo ni por qué llevarte. Amigo, perdóname. Pero estoy grabando un video ya. No mames esas mamás. ¿Qué, güey? A la mierda. Perdóname, güey. No, güey. Borra esa pinche madre. ¿Por qué, güey? No mames. Discúlpame, amigo. No te enojes. ¿Cómo verga no voy a enojar, güey? Déjeme. Déjame, te doy un besito, pues. No, güey. ¿Qué pasó? ¿Buenos? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó de qué? Me estoy subiendo a mi Uber. No, ¿cuál Uber? ¿De qué hablas? Tú eres mi Uber. Aquí dice... No, nada, ¿qué Uber? Pues yo soy tu cliente de Uber. No. Kevin, ahí dice en tu aplicación. No, nada, ¿qué Uber? ¿Me pasas un agua, por favor? No, ¿cuál agua? ¿Y el auxiliar? Bájate, por favor. ¿Por qué? ¿Pero por qué me vas a bajar? ¿Por qué? ¿Por qué? Bájate. ¿Por qué? Bájate, le hablo a la oficial. ¿Por qué me vas a parar? Le voy a hablar a la oficial. ¿Le vas a hablar? Sí. Pues, ¿qué tiene de malo? ¿Qué te crees para andar aquí subiéndote a carros privados? No es un privado, eres un Uber. No, nada. Sin nada. Eres un Uber. Vete aquí. Eres un Uber. Vete aquí. Vete aquí. ¿Por qué le voy a decir a la oficial? ¿Por qué le vas a decir? No, no soy ningún Uber. No soy ningún Uber. Tú eres mi Uber. No soy nada. Me voy a subir un agua. ¿Cómo te vas a subir? Dame mi agua, güey. No te subes. Está bien, ya, perdón. Es una broma, güey. Buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Qué pedo contigo, güey? ¿De qué? Bájate, güey. Por favor, güey. ¿Eres mi Uber, güey? ¿Cuál Uber, güey? Aquí sale. Eres mi Uber. Eh, güey, hazme un paro, güey. ¿Puedes bajarte, por favor, güey? ¿Por qué, güey? Porque me van a cagar el palo, güey. Por favor, bájate, güey. ¿Por qué te van a...? No me grites, güey. ¿Cuál gritar, güey? Tómbate tu rollo, güey. Bájate, viejo. Le voy a poner una estrella, güey. Te voy a poner... Viejo, no. Bájate, por favor, güey. Vámonos. Bueno, vámonos, güey. ¿Pero por qué me estás bajando, güey? Bájate, güey. No mames. A ver, hazte para allá, güey. Te voy a poner una estrella, te voy a poner. Ya, güey. Túmbate tu rollo, güey. ¿Atrás? No, cuál atrás, güey. Ya, güey. ¿Qué tiene de malo? Pues eres mío. No te acerques al carro, güey. No te acerques al carro, güey. ¿Dónde me voy a ir yo? No mames, pues no sé, güey. En un taxi, cuál Uber, güey. Túmbate tu rollo, viejo. Perdón, amigo. Estoy haciendo un video. Aquí estás, atrás del... No, ahora, Leo. No, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buena. ¿Qué pasó? ¿Por qué te mueve? Espérame. Disculpa, te reconozco. Vamos a... Oye, te vas a dar equivocado. ¿Por qué? Porque estoy esperando a alguien. ¿Pero tú no eres mi Uber? No, 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 no. No, esto es mi carro personal. ¿Es tu carro personal? Estoy saliendo del cine, pero estoy cuidando a mi familia. Yo te voy a poner nuestra... ¿Tienes agua? Estoy chingando. ¿Agua? Amigo, en serio, sí. Te vas a dar equivocado, en serio. Neta. Sí, sí, no, en serio. Es mi carro personal. ¿Cuánto es cuando? Vamos. Le voy a subir al vidrio. No, no, no. ¿Cómo crees? ¿Tienes auxiliar? No, este va a todo haber visto la cámara. No, borra eso. ¿Cómo quieres? Necesito lo borro. ¿No quieres que salga? Con razón, te más es como entre conocidos. De YouTube, ¿no? No, no, no. Sí, hijo. Acabo de abrir un segundo canal, por si no sabes. Se llama Kevin Saxonsky. Aquí te lo dejo para que vayas, te suscribas. Ahí voy a subir detrás de cámaras, voy a subir... No sé, pendejadas que a mí se me ocurran. Si tú me sigues de verdad, pues suscríbete allá porque no estaría mal. Nos vemos para el siguiente... Nos vemos para el siguiente video, amigos. Cuídate, hasta luego.